Pues este fue un juego muy difícil, el marcador se nos dio al final, creo que dejamos de cometer los errores, sabíamos que nosotros estábamos bien, el plan de juego se hizo bien, nada más nos faltaba capitalizar. Creo que a la segunda mitad nos juntamos, estábamos tranquilos respecto a lo que queríamos hacer y al final se fueron dando las cosas poco a poco y terminamos siendo contundentes más que nada. Digo, personalmente como organización estamos muy felices de poder mantener el invicto, sin embargo tenemos que saber y estamos conscientes nosotros que es una temporada nueva, estamos en el 2023, ya se quedó atrás, estamos en el 2024, es muy gratificante como lo dices, saber que se sigue el invicto en la LFA, sin embargo estamos concentrados en el 2024. Digo, básicamente Mexicas es un gran equipo, pero nosotros también tenemos muy buenos jugadores en nuestro esquema defensivo, toda nuestra línea creo que el día de hoy se hizo presente, se vio como presionaron al coreback de Mexicas, los linebackers también bajando las carreras, un tiempo en el que lo limitamos a solo tirar y eso nos benefició, entonces hablábamos también en el locker de hablar el carácter caudillo y creo que hoy se notó frente a la afición, entonces nos vamos con textos, una semana más manteniendo el invicto y defendiendo la casa, que es lo más importante. Mira, creo que nos despertaron, o sea el juego contra Galgos, mostramos ciertas limitaciones, falta de algo, que nos falta esa chispa de nuevo, afortunadamente la línea ofensiva se dio cuenta, vimos video, dimos cuenta que el problema éramos nosotros realmente y le metieron intensidad a los muchachos, le metieron y quisimos demostrar de lo que estamos hechos y era el plan, sabíamos que al principio del juego iban a jugar de una forma, y los dominamos y creo que me gustó mucho la agresividad de parte de ellos, por eso está aquí Diego, representando a los seis, siete que tenemos, tenemos nueve, ocho, tenemos perdón, ocho con el fullback, el que tenemos ahorita que es fer, es híbrido, pero no muy bien, o sea hicimos lo que, controlar el juego después de las anotaciones y creo que dimos un fuerte aviso a la liga de que pues vamos en serio y vamos de nuevo por el bicampeonato. Vamos a tener un descanso activo, si les vamos a dar unos días a los muchachos, se lo merecen, pero vamos a continuar moviéndonos, estirando, viendo jugadas y trabajando en Reyes ya nuestro, como lo hicimos el año pasado, paso a paso, juego por juego y pues el siguiente es Reyes y pues es una visita a Guadalajara, es un juego que se complica por ser visita y pues vamos a trabajarlo para estar al 100 para los Reyes.